¡Efe! ¡Un carajillo! Unas gotitas de estrangis cuando no miren la copa Y en un momento verás como empieza a estorbarle la ropa Fui cosechando en la agenda del móvil de excusas variadas Me he echado novio, soy monja, soy lesbio, joder qué putada Hasta que al fin la penúltima en lista accedió en mi mente La recordaba algo estrecha, muy fea y sin un par de dientes Para este caso pensé en beber gotas, regís un chorrito Y me temblaron las manos y eché medio frasco al mojito ¡Catapum! ¡Catapum! Se arrancó la falda y lanzó las bragas al televisor ¡Catapum! Y me dijo ahora, esto es una orden, cómeme la flor ¿Y qué flor más rara? ¿Qué sabía, coño? Pero a esas alturas, ¿quién? ¿Quién decía que no? ¡Catapum! 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 La lengua dormida de tanto moverla, igual que un reptil ¡Catapum! Dos horas y media con el cunilingus que aún estaba a mil Y gimió exaltada, vamos a apoyar Con la lengua rota y el cuello atrofiado no pude negar Con lo feliz que era yo iba pensando, cruzando el pasillo Con las pelotas temblando de miedo entre los calzoncillos Medio segundo que voy al servicio me dijo impaciente Y yo rezando por Dios que me espale y se parte a la frente Pero al oír la cisterna sonar ya no había salida Sentí entre abrirse despacio la puerta y temí por mi vida Se abalanzó sobre mí, me besó de forma apasionada Yo con la lengua en su boca pensé, sí que está desdentada La de sus pies me obligó a un beso negro con vicio y lujuria Enloquecida gritaba y su culo rugía con furia Y a solo un palmo de suano de pronto pensé en escaparme Pero fue solo fugaz porque el bicho empezaba a arañarme ¡Catapum! ¡Catapum! Me agarró el paquete y de puro miedo me me dio en palme ¡Catapum! Me corrí en su boca y escupiendo el semen comenzó otra vez Sus tetas venosas rozaban mi esferoto ¡Ay qué extraña mezcla de asco y de placer! ¡Catapum! Mientras la montaba acarició mi recti y me metió el pulgar ¡Catapum! Yo que mi culito solo lo utilizo para defecar ¡Catapum! Con toda la mano busco el punto G Y en aquella pose entre algún espasmo fue que ya culé ¡Y niña estate quieta! ¿Qué haces con la justa? Dije con horror Acabó a la cama, recibí más hostias que en la comunión Y a solo recuerdo que me despertaron en el hospital Con hilo y aguja para darme un punto por desgarro anal ¡Catapum! ¡Catapum! El telediario daba la noticia golpe en un sexo ¡Catapum! En el que vendían un afrodisiaco que en verdad era ron Con sal y pimienta, soja, lima y menta Gotitas de absenta y para hacer amor ¡Catapum! ¡Catapum! Tiene una visita, dijo una enfermera, toda en pitona ¡Catapum! Dice que su novia viene cada día por el hospital No me das un beso, susurro una voz Todo escayolado, con el culo roto ¿Quién decía que no? ¡Catapum! ¡Nay no, nay 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 no! ¡Catapum! Vaya afrodisiaco, quería afrodisiaco, que de la, de la ¡Naino, naino, naino! ¡Naino, naino! ¡Naino, naino! ¡Naino, naino! ¡Naino, naino!